El tema mecánico, el resto está fuera. Y aquí tenemos lo que quedaba del motor, madre mía. Pues bueno, espera. Voy a bajar un segundo un poco la cámara, para que se vea ahí el tema dineros y demás del juego. Mi nombre de Steam, tremendo. Perfecto. A ver, una cosa que quería testear, que creo que ya averigué, por cierto, se me oye, ¿no? Sí, se me oye. Es que el otro día compré unas nuevas ruedas para este coche, pero no me dejaban ponerlas de nuevo. Y creo que ya sé por qué es, porque no había hecho el equilibrado de las ruedas. A ver. Encima que he hecho varias compras de ruedas, ahí con distintos tamaños, porque no sé si era mejor también un problema de eso, de que no me dejaba usarlos. Pero ahora tengo mis dudas. Ambos solo era tener que alinear esto, ni idea. Voy a probar con este. Equilibrar su... Buenas, Snorkar. Pobre Watertatite. Ay, Dios mío, anda, qué desito hiciste. Me debes mil puntos. Habla con Richard. Él, supuestamente, creo que los ha devuelto. Me enteré que esta rueda está equilibrada. Creo que es esta, ¿no? Supongo. Vender no, vender no. Joder, aquí hay 30.000 piezas ahí de todo el motor que he desmontado el otro día. Esto va a estar gracioso, además. No sé qué me sale más rentable si comprar las piezas o repararlas. Literalmente todos están en la mierda. Todo en amarillo, rojo, naranja... Ninguna está en verde. Las únicas que están en verde son las ruedas que compré. Ah, no, pues nada, un pistón. Hay un pistón que está bien. El resto está todo jodido. Hasta la suspensión. A ver. Tengo 115.000 dólares. Espera un segundo. Water, viste de puerco. Estoy vestido, Snorker. Estoy vestido. A ver. Enfocar piezas. Esto literalmente ya no le queda nada. Ah, bueno, sí le quedan estas piezas. Vamos a terminar de desmontar esto. Y a ver si puedo pañarme las para volver a montar esta wea. Aunque creo que tengo que comprar otro nuevo bloque de motor. Pues aquí estoy desmontando cosas aún. Madre mía. Aquí hay una pieza que puedo desmontar. Ahí. Esto fuera. Podemos quitar ya el cigüeñal y... A tomar por culo el bloque de motor. Agua, agua. Agua, agua. Vale, a ver. Creo que la idea es... Pues obviamente comprar esto... La base del motor, que es un bloque de motor. En primer lugar... ¿Qué tipo de bloque de motor hay este? Supongo que lo tengo aquí en el inventario, ¿no? Bloque de motor, V8, OHV. Ok. V8, OHV. Tienda tuning, neumáticos, matrículas, carrocería... Cambios... Ah, no. Tienda principal, ¿no? Supongo. Sí. Motor. Aquí. El V8 o OHV. Otro de agua, chale. Todavía tengo las dudas de esto. Si se puede combinar cualquier motor en cualquier coche. O tiene que ser esto, obviamente, digamos, como... El motor prediseñado para ese coche. No estoy seguro. Pero de momento voy a... Uso esto las piezas, digamos, originales. Vamos a hacerlo ahí como, digamos, el coche de fábrica. Es mi... Yo me pregunto si me llegará el dinero para reparar todo el coche, eh. Con 113.000 dólares. A ver... Vamos a poner aquí... Esto ya es otra cosa. Madre mía, qué bonito. Totalmente nuevecito. Vale. Veamos. Agua, agua. Chale. No sé cómo... No sé cómo organizarme con esto, la verdad. Porque, claro, cuando yo hice las prácticas ahí, tema de mecánica y eso, apenas he hecho. Y si había que desmontar algo, era una cosa... De una o dos piezas, ¿no? Literalmente todo el motor es dejarlo ahí... Totalmente desmontado como un Lego. Voy a hacer la hidratación. La hidratación. Vale. Filtro de aceite. Por cierto, esto se puede elevar para que esté un poco más alto. Que no veo abajo. Sacar motor. Girar motor a la izquierda. Girar motor. ¡Oh! Vale. Vale. Esto ya es otra cosa, entonces. Mejor que elevarlo, la verdad, sí. Mucho más fácil. Vístete, puerco. Terrible, es narca. Sí, estoy metido. Estoy metido. A ver. Voy a dejar aquí esto en el almacén algunas cosas. Como por ejemplo el tema ruedas. Llantas aquí. Estas que están en malestar. Ah, no, espera. Esto es lo que está ahí en el almacén ya, ¿no? Sí. Vale. Sí, 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 sí. Joder. No sé si a lo mejor habría una opción ahí. Esto, mira. Esto lo vamos a guardar ya, que es el motor viejo. Ya luego lo iremos vendiendo las piezas. Veamos. Aquí hay esta sección para ir reparando. No, aquí no hay categoría de motor, frenos ni nada de eso. Vamos a parar, pará, pará. Aquí. 4, 3, 69, 11, 6, 15. Madre mía. No sé, aquí me voy a ir. Me voy a ir todos los dineros. Mira, el radiador. ¿Lo reparamos ya? Nada. Todo nuevo. Mira, esto sé que es esto del motor. Esto lo reparamos ya. El ventilador del radiador. Como digo, no estoy muy seguro de que me voy a ir a hacer esto, ¿eh? Bomba de dirección asistida. Eso también. La culata aquí. Vale. Joder. Placa de ballesta. Bomba de agua. Zapata de frenos. Pistón para pinza de freno. Coginete de cigüeñal. Esto sí. Caja de dirección. Esto también es del motor, ¿no? A ver, voy a tener que repararlo todo o comprar las piezas nuevas. Y no sé qué me renta más. Como digo yo. Vale. No sé, yo voy a ir esto ahí preparando piezas. Y si puedo ya instalarlas en el bloque de motor, pues ahí que se va. Tapa del distribuidor de encendido. Puesta en marcha. Joder, madre mía. Me gustaría que esto estuviese organizado de otra forma, la verdad. Lista de trabajos. Ay, no tengo más. O sea, aquí me faltan piezas. Habrá algunas que comprarlas sí o sí, por lo que veo. Así que... Vamos a reparar lo que veamos ahí importante. O lo que tengamos disponible. Por ejemplo, esto de aquí. El colector de escape. 112.822 dólares que me quedan. La tapa del distribuidor de encendido. Donde pintas de freno. Estoy mirando así por encima, digamos, las cosas que sé que más o menos pegan el motor. La bomba de combustible. Y ahora que reparar todas las piezas y dejar las originales ahí. No sé hasta qué punto sale rentable o hay algo seguro. Porque normalmente si están muy jodidas, lo normal es esto pedir unas nuevas. Eje de transmisión trasero. Vamos a reparar también esto. Y sí, aquí falta mucha pieza, así que... Tapa de distribuidor. Bueno, de distribución, perdón. Reparado. Suspensión delantera. Coginete de cigüeñal. Ay, no, el cigüeñal. Esto... Esto sí. Sombrerete de biela. Oletor de admisión. Sí, esto también. La puesta en marcha que acabo de ver ahí. La caza de cambios. Joder. De momento no se ha notado mucho que estoy bajando el dinero. Ya se verá luego ahí cuando tenga que comprar alguna pieza nueva. Luego también tendré que pintarlo. Madre mía. Y no sé si luego ya podréis salir del tutorial o si ya puedo salir sin más. Que supongo que ya puedo salir sin más, pero me gustaría ver un poco ahí todas las funciones. Pinza de freno. Vale, a ver. Veamos. Tenemos algunas piezas. Ay, fuck, mierda. Creo que el filtro de aire lo tengo, ¿no? Sin reparar. Mierda. Este nada. El alternador no tiene pinta. Esto, sí, mira. Lo ponemos ahí. El cigüeñal. Puf, el cigüeñal está en la mierda. Vale, tenemos que comprar un cigüeñal V8. A ver. Cigüeñal. No sé si es en esta página. Ah, vale, claro. Espera. Es aquí, ¿no? ¿What? ¿No? Matrículas, interiores, carrocerías. A ver, carrocerías. Obviamente no va a ser, ¿no? No, ni de coña. Esta tampoco. Tienda tuning. Tuning. A ver. Espera, a ver. Es que a lo mejor lo estoy escribiendo mal. Ah, claro. Es con las... Con los dos puntitos en la U, claro. Pues vamos a poner solo... ZIC. A ver. Tienda de... Principal. Quita la U. Ahora sí. Vale, necesitaría el VH o HV. 180. Bueno. Ay, mira, me suelen un poco más baratito. Perfecto. Veamos. Vale. Hemos puesto dos piezas ahí básicas. El cojinete creo que lo tenía reparado. Sí. Uno de ellos. No es mal que no hace falta cambiar los tornillos, porque joder. El resto de cigüeñales están en la mierda. No sé. Esto no. A ver si puedo reparar los cigüeñales. Cigüeñal. Si es que se encuentran aquí en primer lugar. Aquí. Cojinete de cigüeñal. Vale. Y me falta... Creo que al menos otro más. Oh, aquí no sale. Disco de embrague. Este también vamos a repararlo. Sí. Es que no entiendo muy bien cómo va el tema organizado aquí. Esto para reparar algunas piezas. No sé si tengo que ir completando las que salen ya por acá. O qué exactamente, la verdad. Vale. Ponemos aquí otro... Cosas de esto para cigüeñal. Un cojinete. Falta otro más. Los pistones. Que esto obviamente estará en la mierda, ¿no? Bueno, a ver. Más o menos. Están en amarillo algunos. Pero a lo mejor las reparamos o cambiamos. Vale. Necesito un cojinete de cigüeñal. Voy a mirar si ha salido por aquí. Cojinete, cojinete de cigüeñal. No. Vale. Vamos a mirar en la tienda. Cojinete, cojinete de cigüeñal. Ahí. Cojinete, cojinete. Ahí. Le ponemos el nuevecito. Vale. Bomba dirección asistida. Ah, mira. Eso está en perfecto estado. Bien. Bueno, el árbol de levas está en la mierda. Eso está en la mierda. Vale. Vamos a por el árbol de levas. No sé si está por acá. No tiene mucha pinta, ¿verdad? No. Árbol de levas. V8. O HV. Vale. 212. Bueno. Creo que esto había una forma de hacer esto como un listado ahí de las piezas, creo. A ver. Vamos a poner esta pieza. Ahí. Vale. Va expandiéndose el esquema. Y a ver, ¿cómo hago esto? Inventario. No sé si puedo hacer algo ahí para marcarlo. Yo creo que hay que vender. No, no quiero vender. Me gustaría marcarlo ahí o hacer una lista o algo así. Guardar partida, cargar partida, salir menú. No. Inventario, nota de piezas. ¿Cómo he marcado eso? Ah, vale. Creo que ya entendí cómo va esto. Eliminar de la lista. Agua, agua. Chale. Bueno, o hidratación no me falta. A ver. Veamos. Volante de inercia. Vale, espera. A lo mejor esto puedo marcarlo. No sé qué he añadido. Un segundo. Bloque de motor. Vale. Creo que tendría... Que haber hecho esto de bloque de notas antes de ir desmontándolo. A ver los piezas esto en el estado que estaba. Water, le han pegado al litro y tatite. Terrible. Terrible, terrible. A ver. A ver. Cambio esto en el modo montar piezas. A ver cómo se llama esto. Esto es el filtro de aceite. ¿Cómo está el filtro de aceite que tengo yo? Bueno, un poco en la mierda. No sé qué me ha añadido ahí. Filtro de aceite. Vale, sí. Es seleccionándolo y ya te lo marca ahí. Water va a bailar la canción. ¿Qué canción es? ¿Norca de qué habla? I'm confused. Caminar modo. Todo en verde, obviamente, porque son todas piezas nuevas. Otra pieza. Volante de inercia. Esto también sería una que tendría que añadir a la lista. Volante de inercia. Añadir el filtro. Alternador. Ojo del alternador, sin duda. Porque, madre mía, cómo está este. La del directo. ¿En cuatro horas es una chica gamer? ¿En cuatro horas es una chica gamer? ¿Cómo que la del directo? ¿Y cómo que no es chica gamer? No lo entiendo, Sorkal. ¿Qué te fumas? Yo también quiero. A ver. El alternador yo lo puse en la lista. La rueda dentada del árbol de levas. Esto como lo tengo, también un poco en la mierda. Distribuidor de encendido. Bueno, en amarillo más o menos también, pero me gustaría dejarlas todas nuevecitas. Hay como un coche de fábrica. Vale. Necesitamos también los pistones. Que creo que la mayoría están en la mierda también, ¿no? Bueno, en estado 70, 33, 4, meh. Hay que comprar 3, 8, ¿no? Sí. Vale. 8 pistones. ¿Pistones qué? Con bielas, vale. Vale. Así más piezas a simple vista. Me fumo un paquete de filipinos. Madre mía, chavales. Eso explica todo. Vale. Creo que son donde te monto las piezas que necesito, sí o sí. Así a primera vista. A ver. Vamos a la vista. Me gustaría que se mantienes ahí a la vista. Filtro, aceite. Vamos a comprar primero los pistones. Pistones con biela. Pistones con biela. Bielas sin más, sí, ¿no? Necesito 8 de estos. De momento, una de las compras más caras hasta ahora. A ver si se puede poner ya esto sin más. Vale. Ay, mierda. Me falta el juego de anillos. También están en la mierda. Vale. Un segundo. Juego de anillos. Juego de anillos. Necesito también otros 8. Water enseña el pezón trapezo ideal. Ah, ah, ah. Aquí no enseña una mierda. Tanto que se quejaban en su día ahí de que ando ahí estimando desnudo. Pues ahora jodéis. XD. Si queréis el pezón trapezo ideal, en el YouTube naranja. Vamos a ver. Esto por acá. Ahí, bien. Vale, tengo que ir uno por uno. Esto por acá. Esto por acá. Y esto por acá. Vale. Aquí tenemos los sombretes de biela. Que esto habría que repararlos un poco. Y hay alguno ahí para reparar. ¿Qué más? No he comprado ninguna otra pieza. Así que... Ah, mira. Esto ya lo he reparado. Esto lo podemos poner. Y atornillar. Vale. De momento esto va bien. El colector de escape que está en buen estado. Lo ponemos también. Vale. Hombre, esto lleva cogiendo mejor forma, la verdad, eh. En comparación, esto como estaba antes. Hay que comprar las bujías. Ocho bujías. El filtro. Madre mía. Aquí vamos a poner primero... El sombrete de biela. Necesito también otros ocho, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. 111.000 dólares. Vale. Dos. Eso no. Ahí llevan tres. No sé qué pone ahí Snorca. No entiendo. Y agua, agua. Ay, Dios mío. He reparado otra cosa que no era, pero bueno. A ver. No sé si me queda alguna otra pieza. Ay, mira, sí. Este de aquí creo que ya van ocho. Vale. Veamos. Esto acá. Esto ahí. Bien. Ya debe ir esto aquí, esto como la seda del coche, eh. Si es que lo consigo montar ahí a tope. Me he saltado aquí este. Bien. Water, ¿no hablarás filipino? Si no sé hablar filipino, Snorcan, un poco difícil. Lo veo. Vale. Esto ya lo puedo poner. Aunque no le faltaría algo más de piezas por acá. Espero que no. Vale. Pues vamos a ponerle esto de por aquí y así ya podemos esto girar. Vale. Carter de aceite, V8, vale. Vale. Volante de inercia, está a la mitad de vida. Habría que cambiarlo. Y necesito comprar las otras piezas que me faltaban en la lista. A ver. Filtro de aceite, alternador. Vale. Alternador. Filtro, 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 filtro. Aquí. 7 dólares, joder, madre mía. Qué barato, ¿no? Vale. A ver, vamos a ir poniendo estas piezas. Supongo que si voy comprándolas y poniéndolas ya se van quitando de la lista automáticamente, ¿no? Vale. Eso por ahí. Y esto por acá. Atornillamos. Vale. Perfecto. Por aquí no tiene pinta de que haga falta más cosas, así que vamos a girarlo. Uy, mierda. Nada de otra dirección. Ahí. Vale. Poco a poco. Va cogiendo forma. Ah, pues no. No se quita ahí lo de la lista. Distribuidor de encendido. Y rueda de entrada. Distribuidor. Distribuidor de encendido. Ahí. Y rueda... Eh... Dentada... ¿Es la que muera? Rueda de entrada de árbol de levas, ¿no? Rueda de entrada de árbol de levas, V8 o HV. Vale. V8, V8... Ah, coño, aquí vale. Joder. 160 dólares. Madre mía. Montar piezas... Ay, no, el volante de... Esto no. El volante de inercia no. Aquí. Rueda de... Rueda de entrada. Falta la correa. El distribuidor de aceite. Filtro de combustible. Cadena de distribución. ¿Cómo está la cadena de distribución? Joder, madre mía. Esto no aguanta. A ver... Esto aquí no se puede... Esto te elimina todo de una, ¿vale? Así que digamos que hay que hacer esto en la lista según vayan apareciendo cosas, ¿no? Vale. La cadena... Aquí esto tengo que comprar... Ah, bueno, espera. A lo mejor puedo repararlo ahí. ¿Qué más me hace falta? Las bujías... Que están... Eh, bastante jodidas. Vale. Hay que comprar ocho bujías. Volante de inercia... Vamos a comprar también otra. ¿Esto qué es? Rotor de distribuidor de encendido. Uf, madre mía. Sin duda. Vale. Vale, voy a ver si puedo reparar lo de la culata esta. A ver, la culata del lado izquierdo... Eso no. Placa de bellesta no. No, no puedo. No entiendo muy bien esto porque hay algunas pizzer me dejan repararlos y otras no. No estoy seguro. No entiendo muy bien la logic, pero vale. Tengo que comprar... ¿Cómo se llamaba? Exactamente se llama... A ver, culata V8. Vale. No puedo ver esto en la lista. Espera, no puedo ver esto en la lista. Bueno, espera. Voy a mirar los controles. Un segundo. Ah, no puedo. Claro. Pues nada, vamos a seguir mirando así normal y corriente. Filtro de combustible. Cadena de distribución. Filtro de combustible. Filtro de combustible. Aquí. Correa. V8. Supongo que era esta, ¿no? Correa de accesorios. V. Ahora no me acuerdo muy bien del nombre, pero intuyo que sí, ¿no? Voy a tener fe de que es esta. A ver. Ah, no. Era... Ay, caño. Era la cadena. Esto no es. Esto por aquí. No he comprado los bubíos ahora que me fijo. Ahí, que quede todo bien atornillado. Bien sólido. Vale. Colector de admisión. Vale. Está en perfecto estado. Así que esto... Venga, sí. Vamos a poniéndolo. Perfecto. Carburador. Cuatro cuerpos. No. Esto tengo que comprar una pieza nueva. Las varillas de empuje están también en la mierda y necesitaré... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dieciséis. Más las bujías. Joder. El rotor de distribuidor. El colector de escape. Este ya lo podemos poner. Voy a poner. Vale. Perfecto, perfecto. El volante de inercia todavía no lo he comprado. A ver. Volante de inercia. Estaba también la varilla de empuje. Eran dieciséis, ¿no? Varilla de empuje. Y compramos ahí. ¿No puedo seleccionarlo ahí? ¿Escribirlo? No. Tengo que seleccionarlo así. O es dieciséis. Vale. Las bujías. Que necesito ocho. Vale. A ver. Montar piezas. O sea que este juego es muy satisfactorio, ¿eh? Si a alguien le gusta el tema ahí coches, tema mecánica. Este es vuestro juego, si os gusta uno de esos temas. Pues es que es un juego así simplemente para relajar o seguir construir algo. Pues oye, este no es mala opción, la verdad. Aunque a lo mejor esto, mejor opción que esto, creo que sería a lo mejor el Car Mechanic Simulator. Que supongo que tendrá más opciones, mejores gráficos y a lo mejor más funciones aún. Vamos, volante de inercia. Disco de embrague. Trato de presión. Esto está en la mierda. Ah, espera. Vamos a poner las varillas. Hay que ir una por una. Esto puede que se haga un poco coñazo, la verdad. Pero así es la vida real, la verdad. Obviamente no se van a poner automáticamente todas las varillas ahí. Y puede que esto lleve más de unos cuantos minutos, ¿eh? No solo aquí un minuto poniendo esto ahí y ya está. Siempre hay una dificultad o algún problema. Vale. Ay, me falta todavía la cadena de distribución. Me equivoqué con la correa, pero supongo que también tendré que cambiarla. V8. Espera, 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 espera. Supongo que sí está, ¿no? Vale. Rapa de distribución en perfecto estado. Espero que no me esté dejando nada, o sea, por montar. Intuyo que no. Bien. Polea cigüeñal está un poco en la mierda. Polea del agua. Polea bomba de agua está también un poco mal. A ver si puedo repararlo. No, no tiene pinta. Lo reparo esto y lo quito ya todo de en medio. No sé qué hacer. A ver si salen nuevas piezas. Eje de transmisión. ¿Me están saliendo piezas nuevas o no? Vale. He reparado todo lo que he podido. Y no me da más opciones para reparar, así que las otras piezas tendré que comprarlas sí o sí. Entonces, a ver. Nota de piezas. Limpiamos. Y veamos. Montar piezas. Esto vamos a añadirlo a la lista. Esto también. Balancín. Ferburador cuatro cuerpos. Esto también. A ver, si no me he dejado reparar ninguna de esas opciones, significará que tendré que comprarlas sí o sí. Así que también esto lo añadimos. Que son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otros dieciséis. El plato de presión. Mmm. 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 Pero aquí a simple vista no veo nada más. Así que vamos a... Ah, espera. Me falta esto de aquí. Desde hace ya media hora. Lo del rotor de distribuidor de encendido. Lo que hace ahí la chispa para que arranque, creo. Así que a ver. Vámonos de compras. Polea de cigüeñal. Polea de cigüeñal. Esto de acá. También era polea de bomba de agua. Eso ya lo había cambiado. Lo había cambiado, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, no. Entonces no, espera. Polea de bomba de agua. Mmm. Aquí. 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 Carburador. Cuatro cuerpos. Carburador. Cuatro cuerpos. Bueno, desde el momento tengo dinero, ¿eh? 108.000, ¿eh? Con el coche que vendí ese el otro día. Era un Audi rosita ahí. Bueno, copia barata. No tenía la marca original. Balancín, ¿vale? Vale. Son estos dos, ¿verdad? Pensé que eran estos piezas pequeñas, pero no. Y también lo siguiente que era que necesitaba. Balancín, plato de presión y rotor. Relator de distribuidor de encendido. Vale. Creo que lo tenemos todo. Veamos. Bueno, tengo que... Necesitamos ahora para seguir montando este motor. Así que... Balancín. Vale. Creo que a lo mejor me he equivocado y es otra pieza lo que necesito. Base de filtro de aire redondo. Vale. Está en perfecto estado. Filtro. Esto habrá que cambiarlo. Vale. Vale. Esto lo vamos a cambiar ya. Ahí, perfecto. La correa que le había comprado antes. Bien. Apañado. Olea de bomba de agua. ¿Esto no lo había comprado ya? Joder. Pensé que había comprado esto. Polea de bomba de agua. Ah, mierda. Creo que es porque compré este y este no es el que necesito. Creo que me equivoqué. Creo. No. Otra vez no voy a comprar una polea de bomba de agua. Correa de accesorios. Esto, joder, está en la mierda. Correa de accesorios. Ah. ¿Dónde está el A? Correa de accesorios. Aquí. Vale. Vamos bien, vamos bien. Es más o menos intuitivo. Vale. El ventilador lo había reparado. Mira qué bonito. Joder. Reluciente, eh. Vale. La parte de adelante era más o menos ya está montada. Ponemos el rotor de distribuidor. La tapa de distribuidor de encendido. Uy, cables de encendido. Vamos a comprar unos también de esto. Añadimos a la lista. Esto también. Un filtro. Un filtro. Y... Sigue faltándome los balancines. Vale, espera. Los tengo marcados. Necesitaba 16. Aquí. Esto es lo que necesitaba. Vale. 16 balancines. Filtro de aire redondo. Y cables encendido. V8. Cables encendido. V8. Y filtro. Filtro, 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 filtro. Aquí. De aire redondo. De carbono. Vale. Vamos a poner aquí las piezas estas. Ahí el cableado. Bien. Los balancines. Hay que ir uno por uno. Bien. Esto es un poco tedioso, pero bueno. Qué remedio. Hay que hacerlo sí o sí. Si queremos que este coche arranque. Ay, madre mía. Vaya pelos que tengo. Vale. Esto tiene pinta de que ya está. Ponemos ahí la tapa. No me he fijado si a lo mejor se puede esto un poco... Comprar las piezas con otro color. Vale. Este lado está. El filtro de aire. Esto hay que comprar una. Una cubierta de filtro de aire. Uy, aquí falta esto. Cuidadito, cuidadito. Qué madre mía. Que a un poco se nos remonta el coche ahí por el camino, ¿eh? Vale. 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 Ni tan mal. La verdad que da gusto así verlo ahí en verde. Vale. Creo que más o menos de momento está todo ahí. Necesito la tapa. Cubierta de filtro de aire redondo. Cubierta, cubierta. Uy, va. Ahora no me acuerdo cuál era. Voy a pensar que es este de acá. A lo mejor le he comprado otro que no es, ¿eh? Ah, no. Bueno, mira. He comprado el mismo. Vale. Atornillamos. Y ahí va. Vale. Creo que por aquí ya está todo. Uy, falta esto. Atornillamos, atornillamos. Esto siempre en cruz, señores. Para que vaya posicionándose en su zona ahí. Cojinete de empuje de embrague. Esto aquí no se ve. Pero oye, mira. Me parece que lo he visto ahora así de mirad que lo pasando el razón. Añadelo a la lista. Y creo que en este momento no le falta nada más. Vale. Cojinete de empuje de embrague. Una de estas. Y... Vale. Creo que ya está todo, ¿no? Ah, no, 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 no. Me falta aquí esto de acá. Los volantines de esta zona. Ya está, digo, joder. Me dejo aquí medio motor abierto. Ya está. Ya está. Ya las 8, eh. Bueno, para la gente que se pregunta por qué ha empezado tarde hoy el directo es... que bueno, estaba trabajando ahí para subir los directos de este año ahí a mi canal principal de YouTube. Y digamos que esto, cuando se estaba exportando el vídeo del programa de edición, tardó más de lo que pensaba. Pensé que iba a terminar para las 5, las 6 y acabó aquí ahora a las 7. Poca broma, eh. Tenía más o menos el directo ya preparado para las 7, ¿no? Y literalmente, terminé de exportar a las 7 en punto. O sea, fue guardar, cerrar y ahora iniciar directo. Voy a mirar esto de tapa de balancines, que veo que sale aquí con algún color. A ver. Tapa de balancines... No me he fijado si es el A o el B. Ah, pero no me deja... No hay nada para cambiar el color. No, vale, vale. Vale, entonces nada. Cosas mías. Entonces vamos a taparlo ya. Y me ahorro que tendré que gastar uno aquí de prueba. Ahí. Ahí. Ah, mira. Manteniendo ya... Ya funciona. No tengo que estar ahí cliqueando. Ah, vale. Mira, el B. O sea, habría acertado perfectamente que era el B. Vale, pues creo que ahí está todo montado, ¿no, señores? A ver, vamos a girarlo. Veamos, 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 veamos. Mira cómo brilla esta wea. Sí, creo que está todo perfecto. Creo que le doy el aprobado. Así que giramos y... Vale, sacar el motor de la grúa. ¿Cómo hago para...? Pista general de las piezas, sí. Ah, claro. ¿Qué pasa? No entiendo. Ah, vale. Creo que voy a ir a salir por... Y claro. O sea, tengo que dejar aquí esto... El motor este, que está al 100%. Y ahora modo... Ensamblaje. Vale, ¿por qué no me deja? Ah, espera, claro. A lo mejor tengo que... Moverlo. Paño, a ver. Sacar el motor de la grúa. Colocar un motor en la grúa. Esto no tendría que poder acercarlo un poco más, esto acá. A ver, aquí veo que me falta... Alguna que otra pieza. Y sé cuál es esto. ¿Dónde está? Coño, no veo ahora la pieza aquí que falta. Que vaya atrás, o sea... Caja de cambios... Ah, aquí caja de cambios V8. Pero no me deja ponerlo. Y está totalmente reparado. A ver, un segundo. A ver, creo que para ponerlo esto tendría que hacerlo hasta altura, ¿no? Esto se eleva, intuyo, ¿no? Soporte para motores. Pero a lo mejor es que había aquí... Ah, coño, claro, no. Esto. Esto no es lo que necesito. Me estoy equivocando de... De artilugio. Vamos a llevarlo al elevador A. Y... Montar... Este motor acá. Vale, perfecto. Ahora sí. Mira qué bonito se ve. Aunque creo que está flotando en el aire. Modo ensamblaje... Vale, a ver si puedo poner... Este es de compresión. Escáner ahí. No funciona con coches antiguos. Comprueba todas las conexiones y resistencias electrónicas. Joder. Estado de los neumáticos y todo. Madre mía, poca broma con esto, ¿eh? Bueno, mira esto del coche ahí. Joder, nice. Va mejorando. Está yendo a tope, señores. A ver, el revendidor está ahí perfecto. La batería creo que no. Esto tengo que acceder desde abajo. Esto también está en perfecto estado ya. Batería. Creo que tengo que comprar una, ¿no? También podría servir, pero vamos a comprarle una nueva. La batería va a ser lo último. Vamos a elevarlo. Y bueno, no estoy yendo mal, la verdad. Está yendo bastante bien. Y es satisfactorio ver esto. Y... Dame un momentito, señores. Que me reclaman. Ahora vuelvo. Os dejo aquí esto, el coche y la vista, para que veáis cómo va evolucionando. Ahora vuelvo. Minuto y minuto. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El móvil por acá. Vale. Pues ni tan mal. Está quedando esto increíble, señores. Bueno, madre mía, con la matrícula, ¿no? Ah, creo que matrícula no tiene, vale. Eso es el esquema, creo. A ver. Esto, ¿cómo lo tengo? Está en perfecto estado. Pues lo ponemos. La caja de dirección, en perfecto estado. Esto, la barra de dirección, no. La barra de estabilizadora de la delantera tampoco está bien. Esto, sí. Que se queda ahí flotando, creo, en el aire, por lo que veo. El brazo de subvención de fondo, sí. Ay, pero las piezas estas, no. Los casquillos elásticos. Vale. Pues espera. Eso hay que esperar. Esto sí podemos ponerlo. Creo que está flotando esto en el aire, ¿no? Un poquito parece ser. Esto está en el mal estado. El disco de freno también. Vale, a ver. Limpiemos aquí el bloque de notas. Necesitamos uno de estas. Una barra de dirección. Cojinete de rueda. También los cojinetes de rueda. Joder. Perdón un momentito. Me he olvidado comprobar una cosa antes aquí. Lo ves. Vale. Esto acá. Vale. 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 El brazo de subvención estaba en perfecto estado, ¿no? Hay dos. Fondo y superior. Vale. Entonces... Vamos a estar en buen estado. Lo que necesito es... Casquillo elástico. ¿Cuántos necesitaré? Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Catorce. Joder. Catorce casquillos. A ver. Vamos a comprarlos. Oye, pues hemos sido gastando tanto dinero como pensaba, la verdad. No me acuerdo con cuánto empecé, pero... Oye, ni tan mal. Veamos, veamos, veamos. Vale, perfecto. Montamos esta hueá. Una por acá. Otra acá. Otra acá. Una de estas, una de estas y otra de estas. Bien. La suspensión está en la mierda. Muy delantero, joder. Esto también no lo compré, ¿no? No. Ah, espera. La caja de cambios. Vamos a ponerlo ya. Esto aquí... Está un poco difícil de acceder aquí, creo, la verdad, para enganchar esto. Pero oye. Si así lo dijo el juego, pues así se pone. Bien. Mira, qué poca broma, ¿eh? O sea, ya me molaría esto hacer esto en la vida real. A ver, por poder, podría. El problema es que no tengo suficiente conocimiento mecánico para hacer esto, la verdad. Casquillo elástico. Vamos a poner aquí uno. Aquí otro. Dale, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal lo lleva? ¿Todo bien? Yo ya estoy aquí montando el tema suspensión y dirección aquí del coche. Está entretenido, la verdad, ahí. Me esperaba un poco más complicado ahí para montar el motor de nuevo, pero es más o menos intuitivo. Y tampoco estoy gastando un tanto dinero como pensaba, la verdad. De momento. Va a ser el tutorial. Por aquí creo que está todo montado. Oye, esto ya debe correr bien, ¿eh? Joder. No sé si acabo de ir esto a luna o... O un gato, no estoy seguro. Se van a estar en la terraza. Buenas tardes. Buenas tardes, Laikan. Una suspensión, madre mía. La suspensión está que da miedo. Los discos de freno igual. Listo la barra estabilizadora delantera B y barra dirección. Barra, barra, barra. Estabilizadora delantera B. Y barra dirección que necesitaré. Dos, supongo, ¿no? Uno para cada lado. A ver. Montar piezas. Ay, me falta... Bueno, sí, la suspensión que, bueno, lo haremos ahora. Vale, la tiranta de barra. La barra de dirección. Rotura de dirección. A ver, espera, voy a mirar. Estas piezas no puedo repararlas más, ¿no? Estas tengo que comprarlas, sí o sí, ya. Todo lo que pude reparar ya está terminado. A partir de ahora es todo comprarlo desde Amazon. Vamos a ir montándolo más o menos al unísono en ambas direcciones. Ponemos esto aquí que quede en el aire. Que yo, a ver, creo que mejor sería poner esto de esquema, estas cosas y luego ya esto. Porque literalmente ahora mismo creo que está flotando. A ver. Sí, está flotando un poco en el aire. Pero bueno, a ver, es un juego ahí. Así que bueno, a ver. Montar piezas. Esto que está en perfecto estado. Esto que lo acabamos de comprar. Esto también. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Zamazon. Literal, Zamazon. El buen Zamazon. Este brazo de suspensión estaba jodido. Tengo que comprar uno de estos. Brazo de suspensión fondo. Brazo de suspensión fondo. Aquí. 102 dólares. A ver, realmente estos... No me están costando caro las piezas, la verdad. Ah, porque estoy yendo una por una. Pero... Si tuviese un brazo listado con todo lo que había que cambiar. Que literalmente es todo. Todo el sistema. Todo el motor. Creo que se notaría ahí más esto en el dinero que he gastado. Porque, a ver, realmente las piezas de recambio, la mayoría, o algunas de ellas, no son caras. Pero claro, como no son esto, varias piezas que están relacionadas o hay que cambiarlas sí o sí. Porque a lo mejor esto, el coche tuvo un accidente, ¿no? Y hay que asegurarse de que esté bien. Sale caro. Ay. La verdad que es flipante esto. Vale, necesito la rótula de dirección, que creo que ambas están un poco en la mierda. Vamos a dejarlo, como digo, al 100%. Rótula de dirección. Apuntamos en la lista. Bueno, vamos a limpiar esto. Rótula de dirección. La suspensión. Bien marcado, espera, ahora no me he fijado. Tranquilo, sabes, ganando siempre hay piezas que sobran que puedes vender, ¿cierto? O sea, todo lo que tengo aquí en el inventario y lo que he dejado en el almacén, se va a ir esto para vender, la verdad. No sé si... Recuperaré mucho. A ver, creo que no. Porque están esto en un estado lamentable, las piezas. Eso lo vendo ahí en el rastro y me dan 3 euros. Pero bueno. Ah, sí, espera. Iba a mirar, ¿qué es lo que había marcado? Suspensión de doble horquilla. Vale. Suspensión de doble horquilla. Necesito la tiranta de barra estabilizada ahora B. Necesitaré dos. Y de momento creo que eso... Ah, bueno, y la cubierta de chapa esta la ponemos. Uy. La buja de rueda delantera de este lado está en la mierda. También. Así que vamos a marcarla. Y creo que no me estoy dejando nada, ¿eh? Porque como digo, a lo mejor estoy viendo que me estoy dejando alguna pieza por montar y luego cuando haga la prueba de conducción se cae el coche a piezas. Bueno. Ahí. A ver. Rótula de dirección, eso... Pues yo la compré, ¿no? La rótula de dirección, creo. Ahí. Ah, no, no, esto no lo compré. Compramos dos. Suspensión de doble horquilla. Suspensión de doble horquilla. Aquí. Aunque, claro, tengo también que comprar los amortiguadores, que son... Bueno, no sé muy bien qué piezas tengo que comprar, pero obviamente uno de ellos es el amortiguador. Si te falta una pieza... ¿Cómo lo pasó? Me refería a otras piezas, pero bueno. Ah, bueno, sí, también. Por ejemplo, que antes compré una pieza ahí sin creer que era... Necesitaba otro modelo. Y... Creo que también las ruedas sobrantes ahí. Que compré porque no tenían el mismo tamaño. Si te falta una pieza y le das pista de pruebas, te dice que te faltan piezas. Le das a pista de prueba. Ah, a pista de pruebas, coño, vale. Pista de pruebas de conducir. Vale, vale, vale. Entiendo. Gratul, Ican. Bueno, a ver, de momento para pista de pruebas. Un poco difícil sin ruedas, la verdad. Pero oye, creo que de momento estoy montándolo todo. Creo que no me he saltado nada. Creo. Así que creo que vamos bien. Ponemos la rótula de dirección. Esto creo que no lo compré. No. Aquí me faltan las piezas de la suspensión. Vamos para el otro lado. El disco de frenos aquí también tengo que comprarlos. Disco de frenos. Atornillamos. Y, vale, vamos a desmontar los amortiguadores. Viejos, pues a ver qué piezas necesito. Separar piezas. Este de acá. Uy, 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 cuidado, 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 cuidado. Que están cogiendolo. A ver, en teoría no creo que explote esto o no salga disparado, pero... Es que da un poco de mal rollo, eh. Porque... Esto me acuerdo que cuando lo explicaron. En mecánica básica. Es un poco peligroso cuando usas esta herramienta. O sea, tienes que sujetarlo bien, la suspensión. Porque como no esté bien sujeta, a lo mejor sale disparada y le da a alguien la cara. O a ti mismo, o sea... Da un poco de yuyu trabajar con esto. A ver, retirar piezas del compresor. Vamos a desmontarlas todas. Uy, je. A ver, en teoría no debería pasar nada malo. A lo mejor le di mal suerte que a lo mejor no lo sujetaste bien o... No sé. Pero da miedo. A ver, no creo que te mate. Pero un buen chichón ahí, un buen golpe te llevas. No lo pillas lo antes. No lo pillas lo antes. Déjalo. ¿Cómo que no lo pillas lo antes? Déjalo. No entendí eso, Laikan. Me gusta, XD. ¿Cómo que te gusta? Es muy peligroso esto, Laikan. Da mal rollo. Y como digo, a ver, en teoría no debería pasar nada malo. Pero oye, quién sabe. A ver. Veamos. ¿Está bajo el todo la suspensión? Sí. Vale, las suspensiones de doble horquilla las tengo. Necesito las copelas de suspensión delantera. Y muelle delantero. Vale. Bonita. Casa. A ver. Copela, copela. A ver, espera. Ya está por acá. Necesito dos. Y dos muelles delanteros. A ver, 100 dólares el muelle. Joder. Sí, está chulo. Joder. A ver. Chulo es. Las cosas como son. Pero, madre mía. A veces es el peligro que puedes correr ahí. Bueno, a ver. En eso y en general en todo el tema taller, ¿eh? Sobre todo si trabajas aquí con el coche levantado con un gato. O con unos soportes. Que si se sueltan, madre mía. A lo mejor te pisan en la cabeza. Y es en plan, uy, uy, uy. Y encima, creo que no sé si fue hoy por la mañana o ayer por la noche. Que me salió un TikTok. De un tío trabajando bajo el coche, ¿no? Y de repente esto, el gato, o el elevador que tenía, que se sujeta ahí con una, con un pivote, se soltó. Y se le quedó una cara de susto ahí en plan, ay, Dios mío. Ay, Dios bendito que muero hoy. O incluso esto, mira, que, bueno, a ver. Aquí, esto, está mal. Esto está mal porque tendría que estar sujeto en unas pestañas que irían al lado de la chapa. Este no tiene. No sé si es porque los americanos son distintos, o simplemente porque no han puesto ese detalle. Pero tendría que ir sujeto a una de esas pestañas. No a esto, porque esto lo jode aquí la carrocería. No puede hundir para adentro. Hace cosas chulas como dejar cao. No, la Ica no. Es divertido. Ay, Dios mío. Está volviendo salvaje la Ica. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, montar la suspensión, a ver. Tendría que montarlo aquí otra vez, ¿no? Sí. Esto de acá, esto de acá, y esto de acá. Vale. Ahí, y hacemos el otro. Eso sí, esto lo ves ahí, que son tres segundos, pero en la vida real a lo mejor te lleva ahí... Diez minutos, a lo mejor. Bueno, a ver. O incluso más. A lo mejor un experto que lleva haciendo esto treinta años, a lo mejor lo hacen en tres minutos y dice, ala, apañado. Pero si eres nuevo o novato como yo, a lo mejor esto te lleva un buen rato. Pero, oye, esto era como, pues eso, como, bueno, empecé como, por ejemplo, no sé, retirando las ruedas, desmontando parachoques, las defensas, los guardabarros. Al principio se hace muy tedioso, pero luego, oye, casi es automático. Ya intuyes ahí, más o menos, dónde se encuentran los tornillos. Por ejemplo, aquí. Le quitas aquí esto, la cubierta que tiene, ¿no? Que a veces da asco porque está totalmente sucio. O está muy jodido, roto. O son tan rígidos que literalmente es meter la mano. O sea, mueves un poco para meter la mano y destaparnillar. Te va la mano y te queda ahí la mano pillada. Y es en plan, ah, 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 duele. No te rompe la mano, pero duele un poquito, la verdad. O sea, se hace tedioso. Depende del coche. Pero, oye. Es divertido, es divertido, entre comillas. Vale, a ver, vamos a montar aquí las suspensiones. O como digo, por ejemplo, atornillar estas cosas. Aquí parece todo simple, todo fácil, ¿no? Pero como digo, ponte en un coche que literalmente está... De haber recorrido ahí kilómetros. Que a lo mejor tiene sus añitos, que está un poco oxidado las piezas, llenas de mierda. Más luego, que está un poco oscuro. O sea, aquí lo ves todo perfecto, bien bonito, obviamente. Pero claro, obviamente no vas a ver el coche transparente. O moverte así sin más, atravesando todo el coche. Obviamente no. Vas a moverte estando aquí pegado. Maniobrando. O sea... Y a lo mejor con otra mano la linterna, si es que no se puede agarrar por aquí al metal. O sea, poca broma. Mira, esto lo tengo... No, esto tengo que comprarlo. La tirante de barra. Pongamoslo en la lista. Ah, no, lo tengo ya puesto. Tirante de barra, estabilizadora. Vamos a comprarlo. Necesitaré dos. Tirante de barra, estabilizadora. B, ¿no? Creo que era el B. Me la juego, Joni. Creo que era el B. A ver. Sí, vale. He comprado el correcto. Ponemos ahí las tuerquitas. Vale. Ni tan mal. Creo que por aquí está casi todo, ¿no? Solo falta... Ah, espera, me falta... El cojinete de rueda. Necesito comprarlo. Dos cojinetes de rueda. Cojinete de rueda... Nada, aquí. Y esta pieza que necesitaba aquí en el disco, ¿qué era? Ah, vale. El disco de freno ventilado. Vale. Porque esto... Sí. Dos discos de freno ventilado. Disco de freno ventilado. Vale. Ponemos el disco de freno. Pastillas de freno. A toda pastilla. Salpicadero. Comienza mi pesadilla. Ahí la buena canción de estopa. Y aquí necesito poner esto de acá, que luego no se me olvide. Tapa de buje. Vale. Necesito también comprar esto. Añadimos a la lista. Las pastillas de freno. Y... De momento eso. Así que a ver. Tapa de buje de rueda. Tapa de buje de rueda. Tapa de buje de rueda. Necesito dos. Pues quedas. Ocho y media, joder. Y... Pastillas de freno. Tota pastilla. Las únicas que hay. Compramos dos. Vale. Pues terminamos de montar esto. A ver si ya es lo último de este lado. Ay, la pinza de freno. La tengo en perfecto estado. Y también el pistón para pinza de freno. Nice. Perfecto. Una tapa de buje de rueda. Y ya se puede poner aquí la ruedita. Vale. Esta era la que había estabilizado antes, ¿no? No estoy seguro ahora. Espera. El tema de ruedas vamos a dejarlo para el final ya con este todo. Porque quiero ver si puedo ponerle unas ruedas más chulas. Volvamos a este lado. A ver. La suspensión. La tirante aquí. Bien. Vaya, hombre. Me falta un bujete de rueda delantera. No está mal. Trabajar con esta música de fondo de Eminem. Y Like Collapse. Tremendo nivel de inglés. Diciendo esa frase ahora. Las parcillas de freno. Uy, esta pinza de freno no está del todo bien. Pinza de freno. Cojinete de rueda. Vale. Perfecto. Me falta la pinza de freno. Agua, agua. Ahora voy. Aquí. Modo montaje. Perfecto. Por este lado creo que ya está todo montado. Joder. Estas piezas de por acá están en la mierda. Hay que comprarlas. Enviamos aquí bloques de notas. Un enciendor medio. Iniciador medio. También. Ehm. Agua. Esla. De verdad. El agua. Muchas gracias Muffin. Han regalado ahí una suscripción del nivel 1 al Ikenrock. Muchas gracias. Wow, ese nivel de inglés ahí del bot, tremendo, radical Muchas gracias Muffin, muchas gracias Oye, que no hay chupito, no hay chupito Esto no lo marqué No, esto no lo marqué Ay señor Silenciador trasero Esto hay que comprar dos de cada ¿Qué tenemos por acá? El muelle este helicoidal Este está en la mierda, así que también hay que comprar uno de estas Así consigo comprarlo todo de una El depósito de combustible También me voy a comprar una Y creo que no me estoy dejando por aquí de momento nada Por aquí no puedo más hasta que no le ponga todas estas piezas Así que a comprarle la lista de la compra A comprarle la lista de la compra, ojo, cuidado, madre mía Gracias tío puto Tío puto Tío puto Ay, Dios mío A ver Veamos, tubo delantero, colector de escape V8 Tubo delantero De colector Tubo delantero Se me ha olvidado el resto del nombre, espera Delantero de colector de escape V8B 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 Este, ¿no? Se Vale Silenciador medio Silenciador Medio, 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 medio Aquí Dame dos He dicho dos Ahí Y de momento seguimos manteniendo 100.000 dólares, ¿eh? Joder Me siento aquí como El programa de Top Gear, ¿eh? O Gas Monkey Garage Hostia, Gas Monkey Garage Tendría que volver a ver eso No sé si estará en alguna plataforma de streaming Porque me encantaría volver a ver eso Lo veía mucho de niño Aunque no me enteraba de ello Solo veía como Unía en el coche Y como quedaban ahí Unas preciosidades increíbles Silenciador trasero Silenciador trasero Espera Vale, V8, vale V8, 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 V8 O H V Como digo No sé si podré poner alguna de las otras piezas No estoy seguro Pero a ver Eso ya lo veremos ahí Para el siguiente coche Hoy estamos aquí montando el coche de tutorial Ya para el próximo día Ya veremos qué es lo que surge Silenciadores comprados Que es lo siguiente Tendría que haber una forma Esto de que la lista esta de la compra Se mantivise ahí Sin que se guardase Para poder comprarlo todo de una Y no tener que estar cerrando y abriendo Muelle helicoidal Muelle helicoidal Vale Bueno, espera Creo que la última pieza era el depósito, ¿no? Ahí Me pasa el sitio de combustible A ver si me he saltado alguna pieza No, vale Son todas esas las piezas que necesito Pues a ver Vamos a montar Vamos a poner esto de por acá Esto va ahí puesto sin más Sin atornillar ni nada Empecemos desde delante Delante, atrás Como me gusta a mí Aquí Esto acá Esto acá Y esto sin Atornillar Sin sujetar Ni nada Así sin más A ver Silenciador trasero Otro silenciador trasero Aunque bueno Tendría que haber ido primero El muelle helicoidal Y A ver El eje de transmisión Que creo que esto lo habíamos reparado ¿Sí? No sé hasta qué punto Y es rentable Reparar un eje de transmisión Pero oye Si aquí el juego lo permite Bienvenido sea Porque me habré ahorrado Unos cuantos Unos cuantos dineros En vez de comprar uno nuevo Vale Suspensión trasera Esto tengo que comprar Unas de ellas Creo Mira El eje rígido No tengo Aquí la cámara Lasquillo elástico Tengo todavía dos Bien La suspensión Tengo que comprarla Soporte este Bien Aquí están estas piezas Que estuve reparando ahí Esto por acá En serio O sea A algunos les gusta En serio el tema Coches O que les gustaría Montar uno O que es mecánico O algo así Este es un juego La verdad Es un juego Solo que A lo mejor Me recomendaría Sería comprar Esto El último juego De esto Que sería El Car Mechanic Simulator Del 2021 Porque es que El que estoy jugando Es el del 2018 Que también está bien La verdad Está bien O sea El 2021 Yo no lo he probado Pero supongo Que será bastante bueno Incluso mejor A ver Soporte de muelle Buah Esto está en la mierda Espera Tengo que comprar Un soporte de muelle La suspensión trasera Muelles traseros A ver El buje de rueda Este está en perfecto estado Eso también Atornillamos Oye Pues ahora De antepoco Ya se puede ir a probar Joder Y son Menos 20 Oye Ni tan mal Qué bonito Mira Joder Que diferencia Con antes Que estaba todo oxidado Uy El zambor de freno Está mal Vale Creo que está todo montado Vale Vamos A hacer la lista De la compra Uy No Mierda Al revés Limpiamos Y vamos Marcando Tambor de frenos A ver Como los tengo En la mierda Ambos Así que Dos tambores De freno Suspensión Ambas Bueno Una más o menos Estable Pero vamos A cambiar las dos Suspensión Muelles Creo que Los dos No Sí Acabo sin duda Creo que antes Comprando ahí dos Iré a tomar por culo Aquí El soporte De Muelles Solo uno A ver Un minutito Vamos a moverlos Para acá Vale Un eje rígido De brazo de control El soporte Esto se puede Reponer Esto No Y De momento Es lo que tenemos que comprar Toda esta lista Vale Tambor de freno Tambor de freno Ay mierda Este No sé si necesitaba Uno o dos Bueno no sé Yo compro dos de cada Y voy a tomar por culo Ay coño Que susto Me ha dado el anuncio Esquí Terrible Yo no soy el Esquí Señor Se jode Madre mía Con los anuncios Vale Suspensión trasera Suspensión trasera 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 B Necesito dos Dos muelles Dos muelles traseros Y Un soporte De muelle Creo que era Ah mira aquí Esto de acá Si Este se necesitaba Uno Eje rígido De brazo De control Eje rígido Ese creo que también Se necesitaba Uno Eje rígido De brazo De control Aquí Vale No sé por qué Siempre cuando salgo Ahí de comprar Ahí El personaje Está mirando El techo Creo que se sube Esto solo La cámara Ahí cuando Estoy mirando Por la tienda Buje de rueda Cuatro Buje de rueda Cuatro Buje de rueda Cuatro Creo que este Solo estaba Uno Vale a ver Aquí ¿Qué falta En este lado? El tambor De freno Vale Ya se puede Poner la rueda Suspensión Trasera Atornillamos El muelle Opela de Suspensión Vale Esto tengo que Comprarlo Vamos primero Para este lado Atornillado Esto por acá El muelle Esto es muy Satisfactorio Señores El eje rígido Casquillo Este es el último Que tengo ahí Nuevecito Creo que ya no Ahora falta más Buje de rueda Eje de transmisión Atornillamos Atornillamos Ole Uy Un bombín de freno Necesito Vale Bueno aquí Nada Ay espera Bomba de combustible Ahí Lo he acabado de ver Ahora ahí de relojo Vale Aunque creo que no se ha visto ¿No? Sí, lo tengo a mi cámara He cambiado esta pieza De aquí Y Uy Pero aquí esta pieza Me falta Hostia 2% Vale Necesito Otra de estas Empieza Y He puesto la placa De ballesta Necesito esto Dos de estas Una Un bombín Y Si no recuerdo mal Para este lado Necesitaré Esto de acá Un abarcón De ballesta Espera A lo mejor Ay mira Ahora no puedo ahí Interactuar Pero Creo que los tengo En buen estado Creo Dos de ellos más No estoy seguro A ver Aquí me estoy dejando Algo aquí atrás Creo que no Vale Veamos Placa de ballesta Placa de ballesta Esto necesitaba una 7 dólares Bueno Copenla de suspensión Trasera Están listos Dos Si no recuerdo mal Y bombín De freno Tambor Bombín 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 De freno De tambor Ni tan mal Ponemos aquí La copela El bombín A ver aquí Zapatas Está en perfecto estado Mira que bonito Que reluciente El tambor de freno Y ya está listo Para poner ahí La rueda Falta esto Para que lo sujete Ahí Y no se vaya Todo el eje Ahí a la mierda A ver si hay suerte Mierda Hay que comprar dos Abarcón De ballesta A ver Abarcón Necesito dos Lo único que no voy a mantener Original Creo que va a ser Si puedo Son las ruedas Voy a ver si puedo poner Unas de competición Un poco más chulas Aunque bueno Creo que todavía Tendría que darle También la mano De pintura Y no se si Algo más Ay Creo que me faltó Por ahí adelante La batería Que eso también Iba a dejarlo Para el final Vale Creo que está todo ¿No señores? Ay no Espera Me falta aquí La copela De este lado Uf Menos mal que lo he visto Ahora creo que Si está Completo Todo señores Tema mecánico Solo falta Poner las ruedas A ver Vamos a limpiar Inventario Vamos a sacar Toda la mierda Aquí Y luego ya se vende Bueno a ver A lo mejor venderlo Ya lo hago Fuera de cámaras Que tampoco se lleva tanto Las ruedas En buen estado ¿Vale? Vale También he dejado ahí La batería Por lo visto Joder Es que literalmente Tengo aquí todas las piezas Literalmente he cambiado todo O sea He comprado Pieza a pieza Todo ahí No hay ni una pieza original Madre mía Esto nunca acaba No sale ningún número De cuántas piezas Tengo en el inventario Joder Pero madre mía Esto va a ser satisfactorio Y luego venderlo todo Creo Vale Tengo dos ruedas ahí Montadas De dos tipos A ver Vamos a ponerle La Vamos a ponerle La yantra No sé qué me pasa Que no sé hablar Vamos a ponerle Vamos a Me está pasando Me estoy quedando trabado Vamos a ponerle La yanta Retro 11 A ver cómo le queda A ver O puede que no A ver A ver A ver si la parte de atrás Me deja poner estas ruedas No Creo que son las originales Sí o sí Pues nada A ver Espera Entonces Vamos a hacer esto A comprar Las ruedas Correctas Yantarole Necesitaría Otras Otras tres Aunque no sé si Las había guardado Por acá Ah mira Eh Oh vender No Yantarrolet Aunque no sé si es la misma medida Ahora que me fijo Yantarrolet Cantidad Cantidad Tres Talla 16 era ¿No? No me he fijado ahora mismo No me doy cuenta A ver Me lo ha cagado ¿No? Creo que he comprado una de más Vale Ahora me hace falta Los neumáticos Que serían estos Vintage Wall A Vale Vintage Vamos a dejarlo así Para que quede marcado Wall A ¿Cuál era la talla? Esto creo que influye 205 70 R 16 Vale Vale Creo que es así Creo que no me he equivocado Ningún dato ¿Verdad? Vale Perfecto Perfecto Right round Right round When you go Down Down Vale Separar piezas Montar piezas Una de estas Y Esta de acá Vamos a montar las primeras Las montamos todas Y luego las Equilibramos Que creo que es lo que me ha faltado Para que estén perfectas Y pueda usarlas ahí en el coche Ah, espera un momento Ahora que me fico A lo mejor Ay Espera Que a lo mejor Esto no nos había equilibrado Y por eso no me dejaba usarlas A ver Esto no lo he comprobado antes O sea, lo comprobé antes Que esto Que era lo de equilibrar las ruedas Pero no con esta A lo mejor es por eso Que no me dejaba usarla Y no me daba la opción Veamos, veamos Terrible Pues vamos a comprar Unas llantas retro A ver ¿Cuántas llantas retro Tengo en el inventario? Llantas retro Tengo solo una Pues vamos a comprar Otras tres Ay, terrible Bueno Bueno, cuántas llantas retro, ¿no? Una llanta retro 11 Necesito Tres Madre mía Aquí sí que me estoy gastando Un poco los dineros Pero bueno 205 205 Vale Las mismas medidas 205 ¿Cuáles eran los dos ? ¿Cuáles eran los dos? ¿Cuáles eran los dos? Espera Un segundo ¿Cuáles eran los dos? ¿Cuáles eran los dos? ¿Cuáles eran los dos? En el modelo Un segundo Perdón Que no me he fijado el nombre Vintage de carrera ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? 205 70 y necesito 3 Bueno, 2.040 dólares Uff, ya deben merecer apenas estos neumáticos, eh Vamos a retirar esto Y vamos a montar aquí La retro Con una Aquí, con estas, vale Con estas, 205 A ver Uy, no sé si tengo otra talla, eh No sé si me he equivocado A ver Ah, no, no, creo que no me he equivocado Creo que están bien Sí, vale Creo que están ahí He hecho la compra correcta Me estaba fundiendo el cerebro, señores A ver Ahí que se va haciendo una Mientras la otra ahí termina de equilibrarse Pillamos esta Usamos esto de acá Y le ponemos El neumatichi Vale Pues oye, ni tan mal, eh Joder Al final, en dos horitas Casi hemos acabado el coche A ver Equilibramos esta rueda Y no sé si Vamos a llevarlo a pintar ahí Vamos a abrir esto Y no sé qué más me quedará por hacer Aparte, supongo que hay mantenimiento O algo así A ver Que vaya equilibrando Y mientras vamos poniendo ya las rueditas A ver cómo le queda esta belleza Nice Siempre en cruz, señores Siempre en cruz Y preferiblemente dejando la última Una de las que están arriba Si es posible, mejor esta de acá Me gusta cómo quedan las ruedas Ahí Aquí me he saltado a fila de la norma Pero bueno Montar pieza Mira, he quitado aquí una pieza sin querer Terrible Ahí Esto Me ha distraído el gatito Esto aquí Esto acá ¿Habéis visto? Oh, madre mía La última rueda que he quedado aquí Y... En cruz Y... Uah Creo que ya está todo ready, eh Creo que lo tenemos... Creo que casi listo para rogar Bueno, le falta la batería Sí Esto lo compramos ahora en un segundo Una batería Una batería Batería Y... Vale Creo que ya está todo No hay tan mal Bueno, aquí hay falta por pintar Que es lo que vamos a hacer ahora A ver, veamos 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 Estado del coche Estado del coche Mira eso, papi Estado de... En general de piezas 100% Estado del marco 100% Estado del interior 100% Carrocería 91% Que intuyo que es por esa... Por el parachoques delantero Que está sin pintar Mira todo ahí en verde Vender coche Valor del coche 66.000 Uy, pues creo que más o menos recupero el dinero A ver, un segundo Modo vista general Uah, mira que bonito Todo en verde Ahí Desplazar coche Interior Desamblar Desamblar Partes tuneadas Bueno, esto ya lo miraré para otros coches futuros Esto sí, creo que sin duda lo iré Creo que traeré más Lo que no sé si a lo mejor Pillarme ya El del 2020 Car Mechanic Simulator 2021 Pero solo con el juego base Los DLCs ya iré comprando poco a poco Porque Cada DLC son 5 euros, creo que es Menos el de coches eléctricos No quiero lavadoras, la verdad Y eso lo iré a lo mejor los DLCs comprando Poquito a poquito A no ser que se ponga a lo mejor en verano un descuento Y cada uno valga un euro a lo mejor Pero de momento el juego base ¿El interior lo he revisado? Sí El interior lo he cambiado Y está totalmente nuevo Lo único que queda es esto De aquí, este paracho Y lo que voy a hacer es Desplazar el coche A Dinamómetro Aquí puedes comprobar y modificar el rendimiento del coche Al taller de pintura Prueba de ruta Vale, primero vamos Bueno, a ver Sí, vamos a primero pintarlo Un segundo Un segundo Partes zoneadas ¿Dónde era? Calles de pintura Las ruedas traseras tienen tamaños diferentes ¿What? ¿Cómo que tienen tamaños diferentes? Te voy a comprar de las mismas Espera Voy a limpiar el inventario Bueno, espera Aquí tengo otra rueda Creo que es del mismo tipo De las que he puesto A ver, un segundo Joder, a ver, un segundo Puedo aquí desmontarlo sin más, ¿no? Está elevado Mejor de tener que quitar las ruedas Pero oye, a ver Si hay un error aquí A ver Veamos Vale, es que esta es de 16 Y esta es de 15 Y la otra que tengo 16 Es que ahora la pregunta es ¿De cuántas son las ruedas delanteras? A ver, voy a vaciar un montón de todo El inventario de las ruedas Que no necesito Esto, esto, esto Estos neumáticos Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver 16, 16 Vale, la que está mal Es la de 15 Ah, pero espera Lo que me fijo Está ruedando Es la misma Vale, necesito comprar otro neumático Porque me equivoqué En una Que no tiene esto El mismo diámetro Si necesito 16 16 Estoy haciendo un lío A ver, quitemos las ruedas Quitemos las ruedas Ay, con lo que así ya está Va, venga A ver Comparamos ruedas 16 16 16 Vale Necesito desmontar la de 15 La de 15 se va para afuera O sea Necesito una de Una Ah, no Espera Tengo aquí una Es verdad A ver Pillo esto Ay, lo que me fijo Es que no es Ni la misma rueda O sea Tengo la rueda El problema es que le puse Otra que no es Vale Vale Montar Esta con Ah Espera Que es de 16 Esta O sea También la llanta es de 15 Me he equivocado Entonces Claro Porque las ruedas son de 16 Y esta también son de 15 Eso explica por qué Solo me deja con esta Y no con la que debe O sea Necesitaría comprar Otra llanta retro De 16 Llanta retro De 16 Pues está en la medida Justa No sé por qué No sé por qué Estoy comprando otra Distinta No entiendo Pero ahora en teoría Están todas iguales Así que no debería haber problema Alguno Retiramos Equilibramos Vale Perdón Tengo un segundo Que estoy aquí Respondiendo una cosita Vale Vale Perdonad gente Perdonad Probemos A ver si está todo ahora en orden Y podemos llevarlo a pintura A ver Montar piezas En teoría Todas son iguales ahora Menos la del final Creo que están todas bien Venga Venga Rápido Modo Guido aquí Como en la película Cars Bueno Los he visto más rápidos La verdad Estoy yendo ahí un poco lentito Bien Bien Venga Que casi lo tenemos Señores Y eso la lleva a la pintura Y a ver que color le damos Vale Perfecto Perfecto Vale La de 16 Ahora en teoría Debería estar todo en orden Vale Vale Coño ¿Dónde es esto Lo de mover el coche Hombre? Aquí ¿Cómo que las ruedas traseras Tienen tamaños diferentes? Es verdad Es verdad Se ve que son distintas Pero que carajo Pero si Las he A ver El de balcoche O sea Entiendo ¿Cómo que? Pero si He comprado Los mismos neumáticos Adelante están iguales Pero si Atrás estoy viendo que ¿Qué cojones es esta rueda? ¿Qué es esta pequeñez? Madre mía Se ha convertido en un lowrider ¿Qué coño? ¿Pero de puesto? Eh Eh Bueno, a ver Quita esto otra vez, madre mía ¿De qué se está complicando? Montar el motor, comprar las piezas No, las ruedas A ver ¿Cuál es la que he sacado? Esta, 16 16 ¿Pero cómo que 165? ¿Pero qué me estás contando, Chen? A ver Sí, ¿por qué se retrasó esto? La entrega del pedido de ese coche, sí Que uno no sabe calcular ahí las medias de las ruedas Los 105 y estos 165 Ni siquiera es el mismo diámetro No hay nada, joder Vale, vamos a desmontar esta Porque creo que la llanta me sirve La de 165 Terrible, señores La verdad, terrible Aunque es verdad, ahora que me fico Es mucho más pequeña que las otras ruedas O sea, que carajo Vale La llanta es de 16 Lo que necesito es el neumático de Que sea 205 70R Vale Literalmente me estoy perdiendo dinero ahora mismo En comprar neumáticos y llantas 205, 70, 16 Creo que está perfecto Dame la 16 Y dame Esta, 205 Montamos, equilibramos Y mientras voy poniendo esta otra rueda que quité No, mierda Que la lío Que la lío Que la lío Que la lío Eh... Esta está bien Vale 205 Sí, esta de acá Vale A ver si ya es la definitiva Y podemos llevarlo a pintura Ay Ay, mira aquí las cajitas Aquí con las distintas Trostas aquí De pesos Que se ponen aquí Para equilibrar las ruedas La verdad que mola El nivel de detalle De... El graje Vale Vale En teoría Creo que ya sí que sí Todo está igualito Todo equilibrado A la perfección Veamos Aquí Desplazar coche Uf, por fin It's gonna be a good night Vale Vale Antes de seguir esto Y ya Bueno, son las dos de cuarto Seguiré un poco hasta pintarlo Y hacer la prueba Del coche Voy a cerrar la terraza Y echar una meada Que me estoy meando La verdad Una meadita rápida Y ahora vuelvo Gente You're breathtaking You're breathtaking You're breathtaking You're all breathtaking Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasa? Bueno, andá ¿Hm? ¿Es aquí? Un segundo ¿Qué pasa? y bueno a ver un segundo y tras realizar un array con 19 participantes muchas gracias litro que te lo ha ido todo todo bien en directo hostia que timing llegamos para la rameada rápida terrible no te sacudes demasiado la chorra chale se la perdió sí me perdí la raíz terrible ninja raíz a la silla muchas veces hay que ir por la promo ahí al señor litro es muy buena persona y crea contenido de calidad se ha lavado las manos las manos señor siempre y más esto ahora que fui un poco ella por un trozo de pixar y será con olor a piscí terrible litro ahora esta pizza la mierda y a todas las que han venido sí bienvenido a todo el mundo que me pillan aquí justamente cuando iba a pintar este coche terminé de literalmente cambiar todo el motor arreglarlo y pelearme para hacer que las cuatro ruedas tengan la misma medida y nada bienvenido bienvenido espera tengo listo pausado y no vemos abajo hay todo no es muy y nos falta en baruch nos faltas en baruch para el escuadrón de la muerte xd chale tengo ya la cuenta en europa y así que conoce a lo único que tendría que hacer es subir a nivel 80 y desbloquearme ahí la garra bélica para poder moverme más rápido yo no tengo ni puta idea de mecánica me quedaría en el tutorial bueno a ver yo de mecánica no tengo mucha idea yo lo que aprendí y fue lo básico cuando dice el módulo de chapa y pintura pero más o menos es intuitivo sólo que la vida real no es tan fácil y tan rápido desmontar un montar un motor apenas puedo inflar la rueda de la bici y hinchale bueno no te crees que es muy complicado a ver esto obviamente de conocimientos ahí porque joder ponerte esto a trabajar esto en el motor de un coche obviamente si lo haces así un poco ahí sin conocimiento alguno pues a lo mejor con el peligro de que a lo mejor la próxima vez que conduzcas el coche ocurra algún problema un accidente o algo pero yo tampoco es que sepa mucho yo aprendí lo básico desmontar las simples cosas y ya yo lo que me centré fue ahí como su nombre indica en el módulo es chapa y pintura desabollar arreglar soldar pintar bueno a ver cuando fui dice las prácticas yo me centré en trabajar la chapa porque pintura parecía bonito y bueno lo es es que es un poco coñazo la verdad aparte de que corres el peligro de que al pintar quede mal quede por ahí una lagrimilla que es esto cuando la pintura gotea y queda ahí una gotita y obviamente queda fatal y habría que volver a pintar y demás y fue es un coñazo eso yo prefiero centrarme la chapa que es lo digamos el trabajo sucio y luego la pintura que se encargue otro porque soy es obviamente la parte final del trabajo el coche bomba allí y puede hacerme algo de cena que pizza me me has dado mono chale que le aproveche el litro vale vale ahora la cuestión es cómo pinto esto porque como dice aquí arriba si con el tutorial o sea estoy haciendo el coche del tutorial literalmente me han traído un coche de mierda totalmente oxidado con la carrocería un poco abollada y demás y hoy lo que he hecho fue montar el motor ponerle las ruedas nuevas y ahora voy a ver cómo se pinta esto oh vale bueno qué es esto a ver madre mía mezclador de color bueno espera espera voy a tener que aplicar también mis lotes de crear pintura porque esto no es coger un bote y pintar ya y a tomar por culo no o sea tienes que crear la mezcla literalmente en mi clase cuando hicimos los exámenes y eso no antes de hacer las prácticas finales de curso para hacer una imprimación que es digamos la capa base antes de echar la pintura no nadie sabía hacer la mezcla y la mayoría fuimos a prácticas o sea no sé cómo hemos aprobado a ver mil dólares que buena la pintura bueno hay rosita el coche de barbie es que los le ponemos le ponemos algo así fuerte y potente en un rojo así llamativo vale está al mínimo eso también queda bien el negro la verdad pues sabes que os digo no me convence el color no me convence mucho ah espera tipo de pintura metalizado mate me gusta que brille la verdad perla perlita perlita oye me gustaría que la cámara fuese libre la verdad sería mucho mejor para ver esto ahí y los reflejos y demás tenemos en opciones tenemos camaleón ya pero si esto sin mover la cámara un poco difícil ver el efecto camaleón la verdad bromo bueno si es otra cosa hola pero creo que es demasiado brillante o sea me gustaría que fuese metalizado pero es que esto está muy como muy apagado a ver si parece mate mate pulido joder perla creo que voy a dejárselo un perla ni pintura ninguno como que ninguno no entiendo ah vale la cubierta ¿no? el diseño uuuh hostia me ahora que me fijo esto me recuerda al coche que salió en el trailer de GTA 6 que usan los protagonistas también ahora que me fijo es el coche que también tengo ese coche en GTA yo en el modo online uy mira con diseños de carreras pero hay muy pocos diseños pues oye mira vamos a hacerlo ahí como el coche del trailer de GTA 6 creo que era mate y un crucero lo que hizo la verdad creo que hay a ver no no le pega mucho pero oye no está mal para ser el primer coche del tutorial establecer de fábrica establecer actual mil dólares hombre ya veo que no influye esto ahí el cambio del color por el brillo o esas cosas o el tipo de pintura ya sea mate perla o lo que sea pues oye por lo menos está mal así que venga no oís vale oye ni tan mal no está nada mal vale a ver vamos a llevarlo aquí no sé muy bien qué es lo que hay que hacer creo que es para testear un poco ahí el rendimiento del coche o algo así así que vamos a llevarlo ahí pero creo que a ver en teoría ya debe estar perfecto estado general de aceleridad 91% what 91% qué coño me he dejado ahí que esté a medias matrícula trasera ah espera que me falta la matrícula vamos a llevarlo a a la primera al primer elevador un segundo desplazar coche modo ensamblaje ah vale espera que tengo que comprarle esto las matrículas creo que había una página a ver sí matrículas uh eh como Asturias ah no Austria joder pensé yo entendí pensé que ponía Asturias aquí donde vivo yo terrible qué tenemos por acá Florida France tiene que haber alguno de España ¿no? espera en el buscador Spa España Spain ahí coño matrícula de España cantidad dos uno para adelante y uno para atrás el número puedo poner letras no me sale ahí 1.700 madre mía me cuesta más unas matrículas que la pintura eh vamos a ver vale he comprado dos placas a ver uh ole mira que guapo nice vale y aquí también a donde faltaba ¿no? que a veces veía que salía esto la matrícula está oxidada ole veamos no ¿cómo que 99%? ¿qué es ese 1% que falta? ¿eh? puerta delantera derecha 99 delantera derecha a ver joder pues ya que estamos a ver vamos a arreglar esto me salió por ese 2% que no lo reparé por 3 dólares ala oye no sé si lo venderé este coche pero oye si lo vendo espero que no se queje el cliente ¿cómo que 5%? ¿qué cojones que he hecho? ay mi madre la que he liado oh fuck ¿por qué? ¿por qué se ha jodido? ¿qué coño he hecho? me ha dado el cambiazo no entiendo a ver tengo alguna puerta de sobra por acá carrocería carrocería terrible no toques ¿para qué tocas? es que me daba toque ese 99% me faltaba un 1 ¿qué coño he hecho? a ver vamos a comprar otra puerta joder al final hoy salgo tarde del trabajo salgo tarde del curro vale a ver creo que sé cuál es creo que era esta ball cape la he jugado no sé si he comprado la correcta vale es la correcta a ver si podemos creo que puedo pintarle aquí la pieza solar esta de acá hostia pero es que no sé ahora las medidas fuck vamos a poner la puerta y la pintamos todo de una todo el coche ahí ¿me van a cobrar mil dólares? posiblemente pero bueno a ver modo asamblaje una puerta nueva joder vale ay dios mío ya estaba casi perfecto a ver ahora sí pero oye ahora que no está pintado tendría que faltar un 1% también a ver el resto de cosas que me sobran madre mía a ver otra vez a la cabina otros mil dólares posiblemente por pintar todo aunque solo sería la puerta porque aquí no pintar pieza no me deja actual al final me he perdido un poco tiene la cubierta ay dios mío me voy a la ruina en pintura y en ruedas vale ahora está literalmente al 100% valor 68.000 bonus por restauración 13.600 ni tan mal vale vamos a desplazar ahora el coche ya que está al 100% el dinamómetro es verdad no hay aceite en el motor está bueno joder no señores hoy no llegó la hora de la cena a ver necesita aceite no pensé que iba a llegar a ese nivel de detalle aquí no creo que pueda comprarlo la verdad aquí tampoco aquí no la tienda principal supongo no tienda tuning se echa directamente y te lo cobran directamente ah se echa directamente pero busco el motor ah claro pulsando ahí vale aquí amigo ah coño que tengo que echarlo yo tengo que inclinar yo el botecito muchas gracias loican agradecido y con los demás también cierto intuyo que sí uy 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 que rebosa que rebosa que rebosa ya 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 vale a ver a ver ufff mierda ustedes no han visto nada a ver la varilla del aceite es que estoy tirando un segundo desmontar ah con el modo desmontar vale desmontar carajo ahí bueno madre mía creo que está un poco alto la verdad creo que he echado demasiado porque eso tendría que estar un poco intermedio entre el más y el menos creo si no recuerdo mal fuck a ver coño hombre no sé si me falta algo a ver aquí atrás aquí atrás estaba el depósito aquí no hay nada por el maletero a ver en teoría creo que tendría que estar todo completo sí vale perfecto solo era el aceite la batería ya está cargada sí porque además esto compré una nueva vale ahora aquí estoy de la hora que ya no tengo ni idea la verdad muy bien de qué consiste esto obviamente es como hacer unos test pero ¿qué tengo que hacer? a ver vale suena bastante bien creo ¿no? tienes una máquina que la carga aunque te diga estado de salud baja significa la carga de la batería cierto es verdad que me acuerdo que en el taller incluso cuando yo hice las prácticas ahí siempre había algún coche que se quedaba sin batería y sebamos ahí un cargador pero no estaba seguro si era la salud que a lo mejor estaba en mal estado o simplemente como eres tú que estaba descargada vale lo tendré en cuenta para la próxima vale a ver un color actual color de fábrica el color que tenía no era ni el de fábrica era blanco es una máquina estoy leyendo ahí el mensaje ahí otra vez ah coño aquí dinamómetro ¿pienes a hacer la prueba con el dinamómetro? sí encender dinamómetro ahí vale 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 potencia del motor medida 280 horsepower creo que son sí los caballos no pues oye creo que ni tan mal vale esto es lo que ponía aquí arriba ¿no? o no lo ponía esto la información ah creo que lo ponía aquí antes pero no me he fijado estos sí qué datos tenía aquí no estaba seguro pero oye creo que está hecha ya la prueba lo llevamos ahí a la pista a ver y ya es lo último que hacemos para terminar el directo parking entrada prueba de ruta ¿dónde está mi coche? ¿dónde está mi coche? ¿dónde está mi coche? pista de pruebas quiero llevar este coche pero pues nada aquí conduciré yo por mi cuenta tengo que conducir espero que no me cheque con nada y le dé una pedazo hostia que tenga que volver a repararlo ay uy se utiliza para comprobar el estado del automóvil comprueba su dirección suspensión y frenada vale en teoría está todo al 100% tendría que ir como la seda no hay como cambio hay no cámara libre no uy 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 esos son como los coches en GTA dan bulatazos bueno una suspensión pues creo que bastante bien ¿no? único ahí que hay que girar bastante no sé si a lo mejor con mando iría mejor esto pero oye es por acá es que no puedo girar la cámara para ningún lado ok ah stop vaya hombre tendría que reparar aquí y ahí con mi matrícula ahí joder B Spain a ver prueba de freno quieres terminar el tutorial y comenzar a jugar si ahora señores empieza lo chido oye pero el coche se me lo quedo ¿verdad? o lo puedo vender si quiero ¿no? ahora no me dirán la hora que ah como ya te pasaste el tutorial te eliminamos este coche y pierdes todo el dinero invertido eh eh que guay o sea picuchi no me dirán la hora que 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 no me dirán